La Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización estadounidense sin fines de lucro, analizó el uso del archivo Wallet, la billetera de Bitcoin impulsada por el gobierno de El Salvador. Desde su lanzamiento, en septiembre pasado, más de la mitad de los salvadoreños han descargado la billetera, la cual venía con un incentivo de 30 dólares. De los que la descargaron, el 61% la dejó de usar. El resto de los usuarios son personas sin cuentas de banco que le emplean para hacer transferencias de dólares y no manejan criptodivisas. Estas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y el tema creo que es de mayor relevancia y es algo que precisamente compañeros que han estado interactuando mucho, como el buen Arturo de Arturo Shares, así lo encuentran en Twitter, estaba platicando conmigo acerca de esto y desde luego aplausos al seguimiento que han dado en el sitio de Rest of the World. Tiene uno de los mejores equipos de análisis y de reportaje acerca de tecnología que hay actualmente. Y ellos han dado un seguimiento muy importante y muy relevante sobre el manejo del archivo Wallet. Recordemos que se anunció como muy platillo por parte del Crypto Bro, que actualmente es presidente de El Salvador, el buen Bukele, acerca de esta implementación. Desde luego, personas que están muy a favor de las criptomonedas veían esto como una evidencia del uso generalizado de este manejo económico de estas criptodivisas y cómo se estaban acercando cada vez más a ese futuro y ese sueño prometido de una descentralización en el cual no dependerías de otro tipo de monedas, no dependerías del manejo de los bancos y todo sería una realidad utópica donde tendríamos unicornios, los leones pastando con los corderos, todo sería bien bonito y bien feliz. Pero bueno, ya tenemos, obviamente esto es nada más parte con la información que tenemos en este momento. Nos faltaría hacer una revisión al año y a los dos años, dependiendo de cómo se esté dando el uso de esto. Pero por lo pronto lo que tenemos y recuerden que estas notas ustedes las encuentran en la descripción del episodio, de preferencia en podcast, si nos están escuchando o también en YouTube, si nos están viendo, en la descripción encuentran todas las ligas a las noticias para que puedan tener mayor información. Y precisamente los números no son precisamente alentadores, que prácticamente la mitad de las personas que hicieron uso a esto, de hecho más de la mitad, el 61 por ciento, pues resulta que sí descargaron la cripto wallet. ¿Por qué? Porque se les está dando un incentivo de 30 dólares. Literalmente la gente lo hizo para llegar, reclamar los 30 dólares y me quedo con este dinero. Prácticamente, como mencionaba, más de la mitad de las personas no le están utilizando para el manejo de criptodivisas y son personas que no tienen cuentas de banco, lo cual también es otra cuestión que ha estado en discusión. Aquí en México también no hemos tenido un gran acceso, un gran acceso de bancarización. Hay mucha desconfianza o había mucha desconfianza porque estoy lo cambiando poco a poco por parte de las personas sobre el manejo de instituciones financieras. ¿Por qué? Porque no confía en los manejos, ya sabes, teorías de conspiración, etcétera. Y también por fallas empleadas precisamente por estas empresas bancarias en las cuales sus manejos hacen que los usuarios en general crean que están perdiendo más su dinero al tenerlo en una cuenta de banco. Entonces, esta desconfianza, por ejemplo, en México también ha estado muy presente. Poco a poco se ha ido acelerando, se ha incrementado. Ha habido promesas, por ejemplo, desde hace en el sexenio anterior de Manuel Mancera, se implementó gracias a la cooperación con Broxel que en las tarjetas del Metro y del Metrobús pudieras tener acceso a una cuenta de débito y de crédito. Entonces, eso ayudó a que se incrementara, pero no de manera muy significativa en lo real. Actualmente Oxxo ha tenido un mayor éxito con una tarjeta precisamente para para esto que te ofrecen en las tiendas Oxxo, las cuales yo alrededor de mí tengo cuatro a menos de cinco minutos de distancia caminando. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son herramientas que se están utilizando en este caso en México para que más personas tengan uso a servicios bancarios, para que puedan hacer transacciones en Internet, para que puedan hacer compras. ¿Qué es lo que está ocurriendo en El Salvador? Prácticamente buena parte, si no es que la mayoría de las personas que han conservado y que están utilizando la Chivo Wallet no lo usan para el manejo de criptodivisas, sino únicamente para hacer transacciones en dólares, que es la otra moneda precisamente que se manejaba de manera más oficial en este país. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues sabes que lo estoy utilizando como una herramienta, pero no exactamente como lo que tú querías. Aquí tenemos también otras lecturas que nuevamente las van a encontrar precisamente en las notas. Aquí tenemos precisamente este artículo por parte de Anacat Brigida y Leo Schwartz, en el cual hablan acerca de seis meses de este lanzamiento. Esto fue publicado el 15 de marzo del 2022, hace no tanto, y precisamente se hace una revisión y un análisis sobre esto. Cabe destacar que también esto fue más importante para que Bukele se posicionara, porque inclusive al momento de hacer el lanzamiento, la presentación de este tipo de medidas las hizo en inglés. Entonces, ¿a quién va dirigido el mensaje? ¿Para la población que tienes en tu país o para crear bien como con las agencias de relaciones públicas y para que te vean como un mandatario progresista? Esa pregunta se la dejo a ustedes. Amigos, sabemos que tenemos muchos escuchas en El Salvador. Si tienen mejor información, si ustedes han utilizado la Crypto Wallet, la Chivo Wallet, por favor, me interesa conocer su opinión para que si la pueden compartir en los comentarios en YouTube. Con mucho gusto la podremos estar comentando aquí. Pero bueno, el punto es que basado en la información que tenemos en este momento, en muy buenos reportajes hechos, pues resulta que tenemos, se hizo una zona, no? Tenemos el Bitcoin Beach precisamente que está en la zona de El Sonte y pues básicamente esto ha sido benéfico para los criptoturistas, en el cual pues personas que quieren tener este tipo de experiencias y se acercan al lugar, pues van a poder utilizar y hacer compras en un McDonald's o en alguno de los lugares que están allá en alguno de los locales, precisamente utilizando Bitcoin ya como moneda de curso lugar en el país. Esto no ha tenido mucho impacto en realidad en la población, incluso a menos de un mes de que se estableciera este cambio. La mayoría de la población no tenía idea de que se estaban planeando esto sobre algo que son manejos económicos, por lo cual la mayoría de las personas deberían de estar informadas al respecto. Pero bueno, les dejamos unas lecturas en los comentarios precisamente sobre cómo tenemos a los tecnoturistas, que es el nombre, por ejemplo, en este artículo de ABC en Australia, en el cual nos están hablando acerca también de que los habitantes no están muy convencidos sobre el manejo de estas medidas económicas y pues ya tenemos los resultados a varios meses de su lanzamiento. Y ojo, porque yo mencionaba también previamente la semana pasada de que en África Central, la República de Centro África es el segundo país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Encuentro que hay situaciones muy distintas, pero también hay vasos comunicantes. Por ejemplo, en el caso de El Salvador tenemos que la moneda de curso legal era el dólar, que no es una moneda propiamente que ellos tengan control, pero que por algunas cuestiones se prefirió establecer de esta manera. En África dependían mucho de Francia, entonces allá hay un mayor contexto de independencia que lo que podría haber con El Salvador y Estados Unidos, que ya es una adopción hasta donde sé. Nuevamente tienen mejor información, compártanla para que podamos aprender algo más entre todos. Pero allá sí es como se busca un poco más y sobre todo por los estigmas sobre la precisamente la etapa colonizadora, por lo cual se estaba buscando una implementación de otra moneda para zafarnos más de los controles o de las medidas económicas que se puedan establecer por Francia. Allá había un caso más interesante de estudio, pero vamos a ver qué tanto avanza con la adopción de las personas normales, de las personas de a pie y veremos cómo está progresando. Y desde luego aquí esperamos reportárselos dentro de poco. Para un análisis más a detalle en inglés, visita todos los días delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Spotify, Apple Podcast y nos puedes escuchar en cualquier lugar en donde se escuchen podcast y también estamos en vivo en YouTube. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso día. ¡Suscríbete al canal!